A todos ustedes, los artesanos, los empresarios que estamos trabajando aquí en lo que es el área de la madera y de la metal mecánica. Calidad es todo lo que debiera hoy día ser un motivo de reflexión. Y lo digo esto porque, a ver, les cuento, cuando recién nos casamos nuestros primeros muebles, los compramos acá en Villa. Nos vinimos acá, nos compramos nuestro juego de dormitorio, nuestro juego de comedor, inclusive nos lo traían hasta nuestra casa y los armaban en nuestra casa. En esa época habíamos un departamentito chiquito, estábamos de agregado de su papá, nos dio, como toda familia, pues que se ríen, ¿ustedes también no han pasado por eso? Cuando se casan, ¿a dónde van? ¿No tienen plata para comprarse una casa? Bueno, pues normalmente nuestros padres o los padres de nuestra esposa nos dan un espacio, nos cobijan. Entonces vamos ahí armando nuestro nidito, poco a poco, hasta que cuando ya vienen los hijos necesitamos ya un espacio más grande y compramos nuestros muebles acá. Y ahí están, ahí están, todavía están. Así que creo que les cuento esto como una anécdota, pero voy al tema de calidad. Porque hoy día el mundo se mueve por calidad, el Perú dejó de ser un país pobre. Hoy día el Lima Norte, Lima Sur, Lima Este tiene más plata que lo que se mueve en Miraflores, San Isidro, el centro de Lima, los barrios de Jesús María. Ha cambiado, había una transformación. Y es porque el Perú, gracias más que a su clase política, gracias al esfuerzo de ustedes, hemos logrado sanear nuestra economía y salir adelante. Con todos nuestros problemas, demoles, circunstancias, etcétera, que nos ha pasado, pero no solamente hemos sobrevivido, sino hemos surgido. Y cuando tú haces un mueble y lo haces de manera artesanal, lo que se aprecia es la artesanía, ¿no? Cuando me regalan un torito de pucará, por ejemplo, hecho en barro, es una artesanía donde justamente el otro torito de pucará no es igual al primero porque está hecho por la mano del hombre. Y lo que cuesta es la mano del hombre, el arte, el tiempo que uno demora, es como pintar un cuadro, pero cuando queremos vender, queremos masificar ventas, queremos vender muebles, queremos vender calentadores, servidores de agua, y queremos vender por miles, entonces tenemos que hablar de estandarización en un nivel de calidad de tal manera que seamos competitivos. Hoy día en el mundo las barreras que se ponen ya no son los aranceles, prácticamente los aranceles están en vía de extinción. Lo que hoy día es una barrera en los mercados de los otros países es la calidad. Son los ISOs, ¿no? Este ISO 9001 y tantos otros sistemas de calidad, de seguridad, etcétera, de confiabilidad, porque hoy día la gente tiene más plata y por lo tanto quiere calidad. Y acá en el Perú también estamos buscando calidad. Es por esto que tenemos que marcar una línea, ¿no? Una cosa es la parte artesanal, donde más que calidad lo que quiere es arte. Y otra cosa es la calidad, cuando es ventas masivas y a ir a conquistar el mundo. Entonces yo creo que esta inversión de aproximadamente 6 millones de soles es fundamental porque con todas estas máquinas que tenemos acá, lo que vamos a verificar es calidad. No es competencia desleal contra nadie, porque nadie tiene esta calidad de máquinas. Es más bien una oportunidad de capacitar a nuestros artesanos y convertirlos en industriales. Es una oportunidad para que aquí mismo nos presten los servicios que no nos prestaría nadie, en lo que es diseño, formas, calidad de la madera. Y también hablaba con Pierre y le decía, hay que hacer un protocolo de las maderas, ¿para qué sirven? Porque, por ejemplo, la chonta es muy bonita para ponerla en el piso, ¿no? Una madera negra, ¿no? Color negra, ébano, muy dura. Pero en realidad la chonta es una palmera. Y les digo esto porque cuando estaba en la cordillera del Cóndor, cuando él servió a la patria en el 95, el año del conflicto, y íbamos trochando por la cordillera y no teníamos que comer, entonces los soldaditos, los aguarunas, esos nunca se mueren de hambre, o sea, habían, y se tumbaba una chonta y le sacaban el pan de la chonta y eso comíamos, ¿no? A mí me daba pena porque en la casa de mis padres el piso de las sales de chonta decía, pucha, que nos estamos tumbando un árbol para comer, ¿qué se va a hacer? No, pero me di cuenta que no es un árbol, es una palmera. Y ya hay otras maderas que pueden servir para hacer muebles, otras maderas que pueden servir para hacer los cajones de los camiones, otras maderas que pueden servir para hacer pisos, y el buen uso de la mapresa, que en muchos lugares la desprecian la mapresa. No, esto no sirve, pero acabo de ver cómo se puede revestir una mapresa y le pueden dar un tono marmoleado, gratinado, grafiteado, etc. Entonces, aquí hay muchas oportunidades para que nosotros mismos mejoremos en calidad nuestra empresa y seamos competitivos. No solamente con el que está al costado, sino con los otros exportadores de Chile, de Ecuador y de diferentes países hermanos del mundo, que también tienen madera. En otros países no tienen madera, pero tomaron una decisión, sembrar madera, sembrar bosque de pinos. Y hoy día, ¿no? Tienen pues, exportan madera. Y un temita, que muchas veces marca la diferencia para las ventas, es la estandarización. Si no hay estandarización, la gente no compra. Porque, por ejemplo, para grandes eventos, como la COP, yo preguntaba, ¿y por qué han traído esa madera? No voy a decir el nombre de qué marca era. Por estandarización, me decían presidente. ¿Por qué no han comprado en Pucalpa? Porque no se llama Navilla. Por estandarización. Básicamente por eso. Miren las oportunidades que perdemos por no avanzar un poquito más en lo que es la calidad. Por eso es que a los funcionarios de Produce tienen la obligación, porque es su chamba, de trabajar estandarización, capacitación. Y yo le tomo la palabra a Piero, ¿no? Como exalumno de la Pacífico, ¿no? 47 CITES. Por lo menos. Por lo menos. Entonces le vamos a poner la marca de estandarización, 47. Por lo menos queda 47. 47, porque necesitamos construir más centros de innovación tecnológica. Y no solamente aquí en Lima, porque, madre de Dios, una región tan rica en madera, en castaña, que hoy día su actividad principal es la microminería. Tenemos que ayudarlos a que se formalicen. Pero también tenemos que darle oportunidad de desarrollo. Por eso, le he dicho a Piero, quiero un CITES más, en Madre de Dios ya hemos creado uno, y ahora uno en Guaypetue, ¿no? Ahí vamos a crear un CITES más que tenga un carácter ambiental. Pero Pucallpa, hoy día Pucallpa es Ucayare, la región de la Amazonía más potente. Está superando inclusive, ojo, Loreto, los están superando. Entonces tenemos que poner las pilas, porque es uno de los centros madereros más grandes del Perú, Pucallpa. ¿Qué tal crecimiento que tiene hoy día? Pero necesitamos afianzar el CITES que tenemos en Pucallpa, que es chiquito y debe ser más grande, para darle oportunidades a Pucallpa. También acá he visto que se puede ver algo así, no sé si estoy bien, me van a disculpar los expertos en madera, se puede identificar el ADN de la madera, la trazabilidad de la madera, viendo las grietas, se puede, tienen acá la tecnología de poder determinar si una madera es la misma que la otra madera o no, si vienen de diferentes lugares del país. Por lo tanto, acá también tengo que darles un mensaje de luchar contra la tala ilegal de madera. Tenemos que formalizar. No podemos, por bajar costos, aceptar que venga madera pirata donde están matando nuestros bosques. Porque si no, nos vamos a quedar sin chamba dentro de unos años. Así que yo creo que esta es una oportunidad. Vuelvo a repetir, la calidad. Y para que haya calidad, también, Piero, sabes que estoy pensando que tenemos que trabajar de la mano con educación. ¿Quiénes son, levantar el brazo, los artesanos de Villa? ¿Quiénes son microempresarios de Villa? ¿Metal mecánica, madera, vidrio, lo que sea, muebles ya, bajar el brazo. Ahora, de los artesanos que han levantado el brazo, levantar el brazo los que hablan inglés. Uno, nada más, dos, quechua. Ya, bajar el brazo. Pero, tenemos que, ¿vamos a exportar o vamos a importar? ¿Vamos a vender en Puno nuestra madera o vamos a vender en Alemania o en Estados Unidos? Entonces, también tenemos que hablar el inglés. Yo les cuento como anécdota, cuando yo era teniente en el grupo de artillería blindado número 211 en el RIMAC, para los que han hecho servicio militar. ¿Quiénes han hecho servicio militar? Levantar el brazo. Muy bien. ¿Quiénes han sido desertores? Ah, ya. Entonces, en este grupo de artillería habían traído un material, un material de Estados Unidos y había un equipo que decía Winter. Y como el oficial que lo recibió no sabía qué significaba Winter, se relevó después con ese equipo como equipo de Winterización. Era el editamiento que utilizan estos obuses para invierno, Winter. ¿No? Pero como no sabía el idioma le puso Winterización. y ahí se ha ido relevando eso como el equipo de Winterización. Y es porque si queremos ser competitivos, si queremos salir con nuestros productos a las diferentes ferias internacionales, a los diferentes concursos, ¿cuánto tiempo perdemos en contratar a alguien que nos traduzca las bases del concurso, el contrato? ¿Cómo negociamos con nuestro par allá si no hablamos el idioma? Así que piensen en grande y van a ser grandes. Piensen en pequeño y van a ser pequeñitos. Todo depende de ustedes. Pero tengan en cuenta una cosa, que de acuerdo a la decisión que tomen ustedes los van a condenar o van a beneficiar a sus descendientes. Así que yo les recomiendo por experiencia propia que piensen en grande. y que no hay edad para no seguir aprendiendo. Que las canas no sean un impedimento para decir quiero ir al CITE a que me enseñen cómo se hace este procedimiento. Nadie tiene por qué negarse la oportunidad de seguir avanzando y avanzar con su empresa en calidad. Eso es lo que hoy día va a diferenciar el mundo de los países subdesarrollados y que no quieren ser desarrollados de los países desarrollados o los países en vías de desarrollo y que se han propuesto ser desarrollados. Una de las fortalezas del Perú son sus recursos naturales. Básicamente hemos vivido toda nuestra vida, toda nuestra historia republicana de recursos naturales. Pero los hemos explotado muchas veces de manera insensata. Porque si hacemos un balance costo-beneficio ¿qué ganamos con todo el oro que entregamos empezando por los dos cuartos de plata y el oro de Atahualpa que le entregamos a Pizarro? ¿Qué hemos ganado? Con todo lo que hemos entregado hemos dado el oro, plata, hemos dado el árbol de la quina, la quinina, hemos dado el caucho, la papa, el maíz, ahora está la quinoa. Hoy día el boom de la quinoa ya superó las 100.000 toneladas. Somos hoy día el primer país exportador de quinoa en el planeta. Pero con todo lo que hemos dado debiéramos, yo creo, estar en un nivel de desarrollo. O sea, si hacemos un balance de costo-beneficio no nos ha ido muy bien que digamos. Por lo tanto, creo que hemos hecho mal el cálculo. Creo que hoy día lo que tenemos que hacer es invertir en la capacidad, en la innovación, en la ciencia y la tecnología. Esta es una oportunidad. La tienen ustedes, no la desperdicien. Porque esto nos va a beneficiar a todos. Va a beneficiar a más empresas peruanas que van a salir a conquistar el mundo, el mercado. Porque tenemos más de 2.500 variedades de madera. Y en muchos casos utilizamos una madera para un producto que no es el más efectivo que debiéramos utilizar otro tipo de madera. Pero ya nos hemos acostumbrado, es más facilito, nuestro caserito nos trae esa madera. Muchas veces ni siquiera o nos hacemos el de la vista gorda si es madera formal o es madera bamba o es madera pirata. Y entonces estamos también incentivando otro tipo de economía ilegal. Entonces, todo esto es la responsabilidad social que debemos tener los que hoy día trabajamos con mucho amor y con mucha arte en la madera. Así que yo saludo este tipo de iniciativas. Creo que este es un camino hacia el desarrollo. Este es un mensaje claro de que queremos ser un país desarrollado. Muchas gracias. 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 Gracias.